Oh, 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 oh Disculpa, no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz Y nada más Había prometido No llamaré Pero me está quemando el frío De esta soledad No quiero malentendas Mi amada Yo sé que se acabó Lo resto Y que no hay marcha atrás Pero me está acosando La vida si no estás conmigo La llamada es para decirte Que todo rojo con piel de la gordura Y que habla un poco con todas tus cosas Y me dice que estoy en tus horas Que en mi reto no caminan las horas Que me haces vuelta para seguir vivo La llamada es para decirte Que aún de amor Que aún de amor No quiero acostumbrarme Que aún de amor No quiero estar solo Tú me haces cuenta Y sin tu aire Muero de amor Me acosando a tus manos Me acosando a tus manos Me acosando a tu voz Tu cosa es solo que a mí me llevo En mi vida y en mi amor La llamada es para decirte Que todo rojo con piel de la gordura Que todo rojo con piel de la gordura Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida Si no estás contigo La llamada es para decirte Que todo rojo con piel de la gordura Y que me acosando con todas tus cosas Y me das en casa Y que todo rojo con piel de la gordura Y que hace suerte O voy a decirlo Que máximo La llamada es para decirte Que aún de amor Que aún de amor